Ya se encuentra Jonathan Ruiz Torre, el exdirector general de proyectos especiales y ediciones del periódico El Financiero, columnista, él escribe parteaguas, precisamente en este diario especializado en economía, negocios y también finanzas. Jonathan de antemano, gracias por aceptar la invitación para compartir tu análisis de lo que estás mirando y observando en este momento en la Convención Nacional Bancaria, teñida, por supuesto, por la preocupación que está agobiando al mundo por temor a una crisis bancaria y financiera. ¿Cómo te va, Jonathan? Un saludo. Hola, Pepe, pues estoy muy contento de saludarte. Sí, estamos aquí en la calle 60, en el Centro Internacional de Congresos de la ciudad de Mérida, Yucatán, en la convención bancaria número 86, y en este momento está Victor Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, hablando ante los líderes de los bancos que operan en México. El mensaje coincide con el mismo mensaje que mandó el presidente de la Comisión Bancaria de Valores y con el mensaje que mandó también el secretario de Hacienda más temprano. El mensaje es, tranquilos, hay liquidez, hay dinero en los bancos, tienen 300%, digamos, el nivel de liquidez que deberían de tener y nadie debe de preocuparse. Es un mensaje que están mandando, digamos, uniformemente los encargados de cuidar y regular a los bancos de México. Se ha comentado, evidentemente, el agobio que ha generado, el temor que ha generado el tema de los bancos en Estados Unidos, que están empezando a caer, los bancos regionales pequeños, que están empezando a caer como fichas de dominó, y ya no digamos en Europa donde hay alerta. Estamos recibiendo información de que por lo pronto para los bancos de Estados Unidos, Citigroup, JP Morgan y otros nueve bancos están inyectando hasta 30 mil millones de dólares para el rescate de otro banco, importante sin duda, el First Republic. ¿Cómo la ves, Jonathan? Mira, Pepe, para los que ya tenemos más de 40, nos acordamos de 1995 cuando la gente quería sacar su dinero del banco. Más allá de querer sacarlo, el tema fue el pánico. La gente se asustaba ante lo que percibía una crisis inminente y todo el mundo corrió a la sucursal a tratar de sacar el dinero. Eso es una corrida bancaria. Así le dicen en los bancos. Sucedió también con el corralito de Argentina, en donde la gente quería sacar su dinero y los primeros alcanzaron, los demás ya no. Sucede, Pepe, que a diferencia de lo que nos imaginamos, el dinero no está en una bóveda llena de dinero, en una alberca de dinero donde tú extiendes la mano y lo sacas. El dinero está en créditos, Pepe. Es decir, si tú tienes ahorros, Pepe, el dinero que sea, si aquí fueran mil pesos, esos mil pesos los toma el banco y los presta a alguien más que está pidiendo prestado para comprarse una televisión o para comprarse una casa. Es decir, a través de su tarjeta de crédito o de un crédito hipotecario. Entonces, si tú me pides todo el dinero de todas las cuentas en el mismo momento, pues no habría manera de tomar absolutamente todo el dinero en ese momento porque el dinero está puesto en cosas, Pepe. No todo y por eso se hacen pruebas de estrés. Y es justamente el tipo de pruebas que ha venido haciendo tanto el Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para decir, en estos casos extremos, ¿tenemos todo el dinero? Sí. ¿Y tenemos más? Sí. De hecho, tenemos 300% del dinero que se necesita en un caso extremo de esto. México, hay que decirlo, Pepe, digamos, después de 1995, no ha enfrentado una crisis financiera. Y esto me lleva a mil, perdón, a 2009. Estuve en Davos en ese año en la reunión anual del Polo Económico Mundial y tuve a unos metros Ernesto Cedillo Ponce de León, ya no como presidente, sino como, digamos, un cargo dentro del Polo Económico. Y un mensaje que mandaba ese día en pleno 2009, era enero de 2009 o febrero, no me acuerdo, era en invierno y estaban cayendo todos los mercados. Y lo que él dijo es, hay que salvar el mercado financiero a como dé lugar. Ese fue el mensaje que mandó un presidente que ya había pasado por la experiencia de un sistema financiero colapsado. Y es por eso, Pepe, que estamos viendo hoy a todos reaccionar. Si yo soy gobernador de un banco, el que sea, el que imprime los dólares, o el que imprime los francos suizos, o el que imprime los pesos, yo voy a estar listo para disparar liquidez para salvar el sistema financiero. Ojo, no para salvar a banqueros. Esa es otra cosa en este caso. Eso es para que la gente tenga el dinero, si es que quisieran sacar a retirarlo, garantizar que ahí va a haber capital. Y lo que son las cosas, Pepe, ya lo comentaba hace un momento, no solo los bancos del gobierno, ahora hasta los bancos privados como JP Morgan, con tal de calmar las cosas, salen y dicen, tomo de mi dinero, aquí está, agárrenlo por si alguien lo necesita en este momento, en este otro banco, y después yo me arreglo con ese banco para cobrar. Así están las cosas, Pepe, porque la gente del sistema financiero quiere calmar a la gente. Hay dinero, ese es el mensaje. Pues muchas gracias, Jonathan Ruiz Torre, gracias por este análisis compartido. Estaremos atentos a tu análisis en el periódico El Financiero, tanto en la edición impresa como en la edición digital, para seguir con cuidado todos los puntos finos que hay detrás de esta convención bancaria, donde hay mucha expectativa, desde luego por lo que está ocurriendo con los mercados, hoy por hoy, lo que ha dicho el presidente de la República, y lo que ha dicho el líder de los banqueros, que no hay por qué estarse preocupando en México, y bueno, y lo que puede llegar a pasar en México, la gente está inquieta, seguramente preguntándose, bueno, y qué puede pasar en México a todo esto que estamos contemplando, desde la barrera de cómo están los tiros allá, en los mercados financieros pesados, como son los europeos y el estadounidense. Que estés muy bien, Jonathan, gracias. Pepe, si me lo permites, muy último, por último, es una corrida bancaria la que quieren evitar. Si la gente corre a los bancos a sacar su dinero en bulto, no hay manera de parar eso, si es que la gente se pone nerviosa. Lo que están tratando de parar es el pánico, que todo el mundo se calme, que todo esté en orden. Es decir, las corridas bancarias que se dieron en Chile con Bali, no quieren que se repita en otro lado. Muchas gracias, gracias, que estés bien, Jonathan. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, gracias, tiene toda la razón. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.